Un grupo de 18 inmigrantes fue descubierto dentro de la caja de un tráiler en el condado de Webb, en la frontera de Texas. Las autoridades, incluyendo al teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas, realizaron el hallazgo. El conductor del tráiler, identificado como Michael Wilson y presunto traficante de personas, fue detenido después de que cometiera una violación de tráfico y fuera detenido por un oficial de Texas. Tras una búsqueda, se encontró a las 18 personas encerradas en la caja del vehículo. Además, se reveló que el conductor no tenía una licencia válida para vehículos comerciales. Michael Wilson ahora enfrenta cargos criminales por tráfico humano. Este incidente resalta las condiciones peligrosas en las que los inmigrantes a menudo son transportados en la frontera, especialmente en el condado de Webb, cerca de la ciudad de Laredo, en Texas. Aquí los dejamos con las imágenes. ¿Cómo es una licencia regular? Sí. ¿Tú tienes una ahora mismo? No, no tengo una ahora mismo. ¿No sabes el nombre de la compañía? No sé. ¿Qué tipo de frecuencia te entrega? No sé qué es ahí. No, creo que más de 20, ¿no? Sí, hay un montón. ¿Qué tipo de frecuencia te entrega? Sí, creo que más de 20, un poco más de 20.